¿Qué es el asambleísta? 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 Una situación trágica para el país fue precisamente en 2018 cuando esa polémica remisión tributaria benefició principalmente a conglomerados económicos poderosos. Esos conglomerados que en definitivamente fueron los que mayormente se beneficiaron ecuatorianos. Y de eso no nos podemos olvidar. Moreno, Lazo, todos se beneficiaron de aquello. La pregunta del millón. Esta ley que está proponiendo Novoa beneficia también a los grandes grupos de poder con el cuento de que vamos a reactivar el trabajo de los jóvenes ecuatorianos. Hay que tener mucha capacidad de análisis en este tema. Y los asambleístas deben de analizar mucho qué es lo que van a hacer. Cuidado que es una ley engañosa como las que propuso Moreno, Lazo y nos engañaron a todos. Créanme que si los asambleístas llegan a analizar, llegan a ver que realmente esta situación no va, no va con los términos que busca el país de darle estabilidad a los pobres, de darle equidad, de dar trabajo, de buscar fuentes. No creo que sea tan beneficioso para el país. Darles nuevamente una condonación o una revisión tributaria a los mismos riquitos de toda la vida. Recuerdo yo que con esa ley en el 2018, recuerdan ustedes ecuatorianos, y hay que estar claros, muchos hoteles dijeron, y eso fue en la pandemia, dijeron que habían quebrado. Muchas empresas dijeron que habían quebrado, y nunca liquidaron a sus trabajadores. Por eso es que Blasco está hablándolo bien, y ojalá lo siga manteniendo en firme. Volvamos a ver, volvamos a ver aquello, y luego volvemos. Se les condone a ellos. Pero ojo, el key del asunto, remisión multas de interés y recargos, 960 millones de dólares. Eso vamos a recaudar. Mi pregunta es, ¿cuál es la deuda en firme de estos deudores? Para terminar nosotros recaudando 960 millones. Sí. Necesitamos conocer cuánto representa el condonarles a estos sectores que son los grupos mayores de poder, de por medio. Y para hacer inclusive una comparación, quiero consultarle también, son deudas en firme los que se están yendo a cobrar, que ya pasaron todos los procesos deudas en firme, porque no nos será más fácil cobrar si es una deuda en firme a estos morosos y deudores, que muy probablemente muchos de ellos ya se beneficiaron de una remisión económica en el 2018. En resumen, la ley de eficiencia económica representa una oportunidad para corregir desequilibrios pasados y avanzar hacia un modelo económico más justo y sostenible, si es que se lo hace con quienes realmente necesitan tener una remisión. Pero no con aquellos que fungen de ser los grandes empresarios y simple y llanamente arrastran a la pobreza a la gente. ¡Gracias!